En un solo día en Medellín asesinaron uno a uno a tres de los más fuertes luchadores de los derechos humanos en Antioquia. El paramilitarismo estaba despuntando en el país y Pablo Escobar era el amo y señor. Pocos se alzaban contra ellos y contra la violencia que dejaba ríos de sangre. Héctor Abad les hablaba fuerte y duro y era un estorbo para sus planes criminales. Era un buen tipo y era el papá de seis hijos que nunca han dejado de extrañarlo. Hoy hace 27 años lo mataron. La nena Arrasola se devolvió en el tiempo y logró que la viuda, doña Cecilia y sus hijos hablaran con ella del dolor más grande de sus vidas. Entonces entré donde mi mamá y le dije, mami yo creo que pasó lo peor. Mi mamá entendió también que era lo peor, pero salí con mi mamá caminando hacia donde estaba el señor que habían matado y efectivamente era mi papá. ¿Lo viste? Claro, lo vi, lo vi, lo vimos. Le habían puesto una sábana encima, lo destapamos, gritamos, lloramos, mi mamá le quitó la argolla de matrimonio. Yo busqué sus papeles, la billetera, lo besé, esperamos a que llegaran mis hermanas, fueron llegando mis hermanas. Estuvimos ahí mis hermanas y mi mamá pues gritando, yo grité inicialmente y después como que quedé en una especie de estupor, como que no, no sé. Ya han pasado 27 años cuando en pleno centro de Medellín Héctor Abad Gómez fue asesinado a las 5 y 45 minutos de la tarde de ese 25 de agosto de 1987. 27 años de ese instante sombrío para la familia Abad, para Héctor, su hijo menor, que llegó al límite mismo del dolor con la sensación de que se iba a estallar en mil o en dos mil pedazos. Fue tal vez la primera vez que tuvo conciencia que la tristeza era tan, pero tan grande, que no le cabía en su cuerpo, ni cabía en esa calle, ni en Medellín, ni en el planeta entero. Y así, doblegado por la angustia y la rabia, salió del país porque un amigo de su papá le dijo que de pronto lo podían matar a él también. No tuvo tiempo ni de preguntar, metió lo que pudo en una pequeña maleta y se fue. Es que era el hijo de un hombre que se había convertido en la voz, en el rostro de la defensa de los derechos humanos en la Antioquia. En el Medellín de esa época, cooptado por los extremos violentos, egocéntricos y acaparadores. Minutos antes, Héctor Abad se había despedido de su hijo Héctor y de su esposa Cecilia, con la promesa de que en menos de diez minutos volvería para regresarse juntos a la casa. Iba acompañado por Leonardo Betancur Taborda, otro incansable activista que fue acribillado unos metros más adelante, cuando intentó correr, esconderse de los asesinos. No pudo escapar. A corta distancia, donde había quedado tendido Héctor Abad, cayó Leonardo. No fue una casualidad. Las balas también iban para él. Ese mismo día, a las 7 y 30 de la mañana, otro grupo de sicarios había matado a Luis Felipe Vélez, el presidente del sindicato de maestros que en Medellín se conoce como Adida. Y allí mismo, frente a la sede de Adida, acribillaron a Abad y a Betancur. Eran amigos. Eran tres tipos que hablaban del respeto hacia el otro, hacia sus ideas sin importar si era de un lado o del otro. Y en menos de diez horas, los asesinos les dejaron muy claro que no iban a permitir que gente como ellos hablara. Y que quien se atreviera a denunciar la arrogancia de los criminales, correría la misma suerte. Fue un día negro para Medellín. Un luto que aún lleva a Colombia. Ya empezaba el paramilitarismo. Esa sombra negra asociada con la extrema derecha. A mostrar sus dientes. Y de paso, todo el arsenal con que contaban para imponer su arbitrariedad a las buenas o a las malas. Y es que esas dos palabras, derechos humanos, rechinaban en sus oídos. Nada más contraproducente para esas desaforadas ansias de convertirse en dictadores regionales. Pero Abad parecía no tenerles miedo. Por todos lados le decían que si seguía así lo iban a matar. Pero poco le importaba. Es que por su cabeza jamás se le cruzó la idea de callarse. Todo lo contrario. Entre más muertos, más subía el tono. Todos estos años de estado de sitio han hecho que se irrespeten los derechos humanos por parte de algunas autoridades. Sobre todo de fuerzas llamadas de seguridad o fuerzas secretas o algunos grupos paramilitares. E inclusive alguna gente de las mismas fuerzas armadas que irrespeta los derechos humanos de mucha gente. Mi papá estaba amenazado. Estaba en una lista. En una lista que hicieron los paramilitares. Y fueron los paramilitares los que lo mataron. A él y a tantos otros. Y como mi papá protestaba por los crímenes de los paramilitares. Pues resolvieron, como decía Carlos Castaño en su libro, cancelarles el cerebro a muchos profesores de la Universidad de Antioquia. El candidato oficial liberal. Era el gobierno de Virgilio Barco y ya habían matado a un ministro de justicia. A magistrados, periodistas, jueces, centenares de políticos de la UP. Derribaban aviones y candidatos presidenciales. Pablo Escobar y los paramilitares al lado de un grupo de secuaces convertían las calles de Medellín en su escenario de terror. Y siempre, casi siempre estaba la voz de Héctor Abad. Un médico paisa, estudioso, casado con Cecilia Fasio Lince y padre de seis hijos. Que no dejaba de reclamar al Estado que le pusieran atención a la violencia. Que por favor pararan. Que alguien hiciera algo. Él estaba protestando, estaba escribiendo. Victoria y Clara Abad, dos de sus hijas, dan fe de la obstinación de su padre por no callar. Él no tenía ningún problema en decidir y escribir absolutamente todo lo que pensaba y lo que creía. Y de denunciar lo que le parecía injusto y lo que creía que se debería conocer y denunciar. Y le daba como mucha angustia que la gente la mataran tan fácilmente por cualquier cosa. Él decía, no, eso se va a volver una cosa, eso se va a volver una cosa que nadie va a poder controlar. ¿Cómo matan a la gente? ¿Por qué sí? ¿Por qué piensa? ¿Por qué no piensa? Por cualquier motivo. Eso es increíble. Héctor Abad hablaba de día y de noche. Marchaba con los universitarios, con los maestros, con los sindicalistas, con la UP, con los comerciantes. En fin, con todos los que estuvieran amenazados. Escribía columnas y clamaba por tanto y tanto muerto. No me gusta ver un pequeño soldado muerto, un joven policía muerto, un viejo profesor muerto. No quisiera que nadie muriera porque soy médico, sino de la única causa de muerte que yo creo aceptable, que es la senilidad. Cuando todos nos muramos de viejos, el mundo será mejor. Él era un estudioso de las estadísticas porque él era epidemiólogo. Y él veía, bueno, están muriéndose más personas por asesinato que por infarto o por diarreas, como se morían antes. ¿Qué está pasando? ¿Y a quiénes están matando? Y se daba cuenta de a quiénes eran los que más estaban matando. Estaban matando a líderes populares, a gente de la UP. Estaban secuestrando y matando a otras personas. Y él, desesperado, pues escribía sobre eso, se reunía con personas sobre eso para hablar sobre esos temas. Organizaba foros, era muy activo, tenía una columna de opinión en el mundo. Le publicaban de vez en cuando en El Espectador y en El Tiempo y tenía un programa radial, hablaba por radio también sobre esos temas. Era un activista de los derechos humanos que se movía mucho y que era molesto y que llamaba al ministro o al presidente o al gobernador o al alcalde y le decía, pero ¿qué pasa? Mataron en Tarazá, podría decirlo, como hoy a un periodista. Por favor, averigüen bien quién lo mató, por qué lo mataron. Vayan. No dejaba las cosas en silencio. Días difíciles, manchados de sangre. Los paramilitares o quienes se hacían pasar por ellos pensaban que atacando a los pensadores y a líderes de la izquierda, la guerrilla se acababa. Esa lógica endemoniada fue a la larga la causante del crimen de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, de Leonardo Posada y de Pedronel Jiménez, congresistas. Y así, de centenares más. Nosotros estábamos solos. El Estado no hacía nada por nosotros. Nadie quería investigarlo. Los paramilitares tenían cada vez más fuerza. Mataban y mataban más gente. Nada, éramos unas víctimas bastante típicas. Al menos no estábamos en la miseria. Fue una soledad y un abandono absoluto. Realmente a nosotros no nos conocía casi nadie. Nos conocían en Medellín, pero en Bogotá no nos conocía casi nadie. Los jueces, a la jueza que le dieron el proceso al mes, la mandaron de vacaciones. Nadie quería investigar en ese momento de verdad quiénes estaban detrás de esos crímenes. No había en el Estado un interés por perseguir esos crímenes. O estaban muy ocupados también persiguiendo a la mafia. Estaban muy ocupados en tantos temas. Y un asesinato tapa el otro. En esos años cada vez hubo más magnicidios. Y el de mi papá se olvidó. Héctor Abad tenía 65 años cuando lo mataron en esta calle. Ya llevaba más de la mitad de su vida casado con Cecilia Facilince y habían tenido varios hijos. Se conocieron cuando él era un estudiante y ella era una de esas niñas bonitas, bien educadas de Medellín. Apenas se conocieron, se enamoraron y supieron que querían pasar juntos todos los minutos que le diera la vida. Él estudiaba segundo año de medicina y lo conocí en un paseo. Me invitaron y desde ese momento pues yo me enamoré mucho más que él. No me digas. Sí. De verdad. Amor a primera vista. Sí, siempre hasta el final. Hicieron una tremenda familia y el dolor pronto se asomó a su casa. Marta Cecilia, una de las hijas de apenas 16 años, enfermó de cáncer. No hubo tratamiento ni doctor que no visitaran. El padre médico veía cómo su pequeña se le iba y él poco o nada podía hacer. Desafortunadamente falta Marta Cecilia que se murió de 15 a 16 años de un cáncer que hoy sigo constantemente en las noticias y hoy es relativamente fácil de curar por melanoma y cuando la llevamos a Washington no había nada para hacer. Un golpe duro, ¿verdad? Durísimo. Hector me decía que nosotros estábamos vacunados contra el dolor porque ya habíamos tenido el peor de todos, pero no fue así. Para mí la muerte de Héctor creo que fue superior a la de Marta Cecilia. La familia Abad Faciolín se pasaba su primer trago amargo y Héctor Abad Gómez no se quedó quieto y quería desquitarse de la injusticia. Quería pelear más duro por quienes no podían y muy pronto esa vemencia se convirtió en un apostolado. En esta Colombia en la cual el irrespeto a la vida, el irrespeto a ese derecho supremo del ser humano, su propia vida, parece que se multiplica día a día. Rápidamente lo encargaron del Comité Permanente de Derechos Humanos. Su oficina estaba en el mismo edificio donde Cecilia, su mujer, tenía la suya de administradora de propiedad horizontal. Héctor y Cecilia preferían estar juntos de día y de noche. Por eso, ella conocía a todos los que visitaban a Héctor. No había persona que luego de reunirse con su marido pasara por su oficina a despedirse. Todos lo hacían. Menos esa mujer que el día que mataron a su marido lo esperó por horas con la excusa de apurarlo para llevarlo al velorio del profesor Luis Felipe Vélez. Y como a eso de las cinco y media yo llegué a la oficina y él salía de la oficina de él con una persona que siempre recuerdo del pueblo, vestida con un vestido como marrón y no se acercó a saludarme, que era muy raro porque la gente de los barrios siempre se acercaban y eran amigas mías, conocidas mías. Y me dijo Héctor, le dije, papi, ¿te demoras? Me dijo, no, vuelvo en diez minutos. Es que realmente me están esperando en el velorio de una persona tan importante que mataron esta mañana. Volvemos, vuelvo en un rato. Nunca se supo, yo me dijeron que iban a hacer un retrato hablado, pero a los pocos días el expediente estaba cerrado y se habían llevado la abogada que iba a encargarse del caso. El presidente esa noche dijo que se investigaría hasta las últimas consecuencias, el asesinato de Héctor, lo cual nunca pasó. He oído tanto ahora, en todos estos años, la misma frase de los políticos importantes que dicen, investigaremos hasta las últimas consecuencias. Y yo digo, ojalá este sí, ojalá este sí, pero ahí veo lo de Garzón y lo de tantos, tantísimos. El proceso que se abrió por este crimen es otro de esos que anda por ahí engavetado. Diego Fernando Murillo Bejarano, el temible alias Don Berna, dijo que había sido Carlos Castaño. Y hasta allí ha llegado todo. La familia sospechaba de todo y de todos. El alma se les fue cayendo a pedazos. Es que no cabía en la cabeza de nadie que un hombre bueno, cariñoso, juguetón, que defendía a los perseguidos, que le aterraba la indiferencia del Estado y la vanagloria de los asesinos, lo matara en una calle. Era uno de esos seres que de vez en cuando se meten en la historia para mortificar a los agazapados, para quebrar la pasividad. Héctor Abad no es ningún olvido. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora. Su hijo Héctor Abad Faciolince se encargó de que no fuera así. Le tomó más de 20 años para llenarse de letras y escribir sobre ese dolor que se le encló en el alma para siempre y lo tituló El olvido que seremos. Y aunque la muerte de su padre fue un sinsentido, una sin razón, la voz de Héctor Abad Gómez sonará para siempre. Esta meditación es un consuelo. ¡Gracias! ¡Gracias!